Música Estamos de vuelta con más DC de Cine y como les comenté en la parte anterior hoy le dedicamos nuestro programa a la película venezolana Amnesia recuerden que la etiqueta del día de hoy es numeral Amnesia en C de Cine y aquí me acompañan en el estudio su director Gabriel NG y también, bueno, otro director pero que en este caso tiene un papel distinto que es el de distribuidor Edgar Roca, bienvenidos los dos, ¿cómo están? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación Bueno, antes de empezar hay que decir que esta película se estrena el 16 de agosto o sea que la van a poder disfrutar a partir de la semana que viene pero vamos a empezar hablando con el autor intelectual de esta joya de cine venezolano que, oye, primero felicidades por estrenar películas venezolanas en este año que ha sido tan complicado, eso es lo primero pero cuéntanos un poco Gabriel, ¿de dónde nace la idea de hacer este proyecto Amnesia? y cuéntanos un poquito la historia para la gente que no sepa de qué se trata Bien, muchas gracias Jorge por tu invitación acá a tu programa Amnesia es obviamente mi primera película es una película hecha en su totalidad, casi en su totalidad en Valencia excepto una escena que se rodó en Tucacas, ¿ok? en la playa es una película que el 99% de los actores participantes son de la ciudad de Valencia hasta donde tengo entendido es la primera película valenciana en llegar a los cines comerciales la idea de hacer Amnesia, ¿por qué surge? bueno, es bastante complejo explicarlo en pocas palabras pero yo me dedicaba anteriormente a la psicología, soy psicólogo, psicología clínica y estudiante de medicina por unas circunstancias y fenómenos me vino la idea de, bueno, contar historias, ¿no? ¿por qué no? y bueno, comencé a estudiar actuación de teatro comencé, me compré mi primera cámara, una cámara sencillita empecé a hacer edición, la parte muy básica y bueno, poco a poco, hasta que me llegó la idea de hacer un guión completo de largometraje que es Amnesia ok paso por muchas conversiones, ¿ok? no lo niego toda esa producción, todo ese proceso desde el primer momento en que nace esta idea hasta el día de hoy son aproximadamente dos años ok muy bien posteriormente conocí a Angela Paolini que fue la otra directora y protagonista de la película también y me ayudó, nos ayudó muchísimo ok, a la parte del casting seleccionar las locaciones seleccionar el personal todo lo que era la parte de dirección y actuación porque como los dos somos los protagonistas imagínate, seríamos o pasábamos la dirección uno al otro mientras íbamos rodando la película pero la pregunta del día es y cómo hace con actuar los dos juntos exactamente exacto bueno, fue toda una hazaña, una odisea pero finalmente se logró, ¿ok? una pregunta esta trayectoria que tienes como psicólogo clínico está, digamos, ahí el punto de partida también para la historia que narran Amnesia totalmente ok totalmente pienso que el fuerte de mi carrera de psicología ok evidentemente es crear personajes y crear historias ok y cuéntanos un poquito la historia ¿qué hacen estos personajes? que además te tocó actuar, dirigir, escribir el guión sí, bueno, trata sobre Alessandro Alessandro Vecchio un joven que pierde la memoria luego de un acontecimiento traumático obviamente está perdido está confundido incluso psicótico diría yo está en la búsqueda de su amada Amelia Amelia Rodríguez que es la interpretada por Angela Paolini suceden muchos conflictos inesperados confusión, enigma entonces finalmente se da cuenta que dónde estaba su amada novia y es el desenlace a la película como tal ok pensé que lo iba a decir no, no que no lo diga no queremos spoilers aquí todavía porque la idea es que la gente la vaya a descubrir en las salas de cine y ahora me llama mucho la atención de dónde nació este match que hicieron ustedes dos porque además Edgar para ti es tu primera distribución comercial como distribuidor independiente y qué viste en el proyecto de Gabriel para interesarte y distribuirlo tú bueno, lo que vi fue muchas ganas de hacer cine vi talento gente con talento en bruto con mucho talento y con ganas de hacer cosas Gabriel llegó a Blancica en ese momento yo estaba ya casi saliendo de Blancica y ahí fue donde nos conocimos la película no puede ser distribuida por esa casa matriz importante de la distribución cinematográfica de nuestro país y él se me acercó yo le hice la propuesta pues de ayudarle porque con los conocimientos que había adquirido en Blancica me sentía capacitado para eso hubo un trabajo un proceso de unos cuatro meses para cerrar la película como tal de donde hicimos ajustes de edición nos sentamos con el tráiler además que él es un tipo muy planificado esa cosa científica lo ayuda mucho porque entonces ya te tenía adelantado un tráiler te tenía los cambios yo se los daba un día mira vamos a hacer ajustes acá, acá, acá y ya al día siguiente a los dos días ya tenía el trabajo hecho o sea trabajan y su equipo de trabajo que además es un grupo de gente que cree en él allá en Valencia yo los admiro y los respeto muchísimo y por ahí cómo no darle la mano si uno ya también pasó por eso por una primera película por siempre buscar que alguien quiera confiarte de esa vez el espaldarazo que siempre es necesario pues bueno yo estaba dispuesto a eso y siempre voy a estar dispuesto cuando gente con ganas y con talento quiere hacerlo es lo que hace falta porque además hablábamos este año ha habido muy pocas películas venezolanas muchas ya están terminadas muchos directores no quieren estrenar esas decisiones cada quien son personales por supuesto pero por eso agradecemos mucho porque el venezolano también quiere ver nuestro propio cine y qué bueno que podamos tener Amnesia ahora en carteleras pero Gabriel volviendo un poco decías que en general fueron dos años el proceso desde que empezaste con el guión pero la grabación como tal la filmación ¿cuánto tiempo fue? la filmación mi productora Idal Production somos personas que trabajamos relativamente rápido el rodaje duró de 20 a 30 días ok y a partir de ahí ya comenzó lo que es el proceso de postproducción y darle forma a toda la película se hizo la edición la postproducción en aproximadamente 18 días pero fue una primera versión muy cruda y verde que no tenía los aspectos técnicos necesarios para llegar al producto final pasaron meses como te comenté conocí a Edgar Roca y obviamente me ayudó muchísimo sin la ayuda de Edgar Roca probablemente no estuviese aquí bueno buenísimo en la próxima parte vamos a hablar porque ya la película tuvo su primer encuentro con el público en el Festival de Cine Venezolano y quiero que me cuenten un poco cómo fue esa experiencia así que ustedes no se muevan y ustedes tampoco que ya volvemos con mucho más de C de Cine y en el Festival de Cine Gracias.